Tú dices que tengo miedo Tu papá, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Camona, vas a quedar Ay, Carmelina, no me hagas sufrir Ay, Carmelina, no me hagas sufrir Mira que me muero, sin ti no puedo vivir Mira que me muero, sin ti no puedo vivir Ay, Carmelina, tú eres mi encanto Ay, Carmelina, mami, tú eres mi encanto Mira que te quiero, por ti yo sufro tanto Mira que te quiero, por ti yo sufro tanto, Carmelina Mira que quito Cuántas muchachitas que parecen flores Cuántas muchachitas que parecen flores Pero todavía no saben de amores Pero todavía no saben de amores Mándelo a tocar, pa' que lo bailemos Mándelo a tocar, pa' que lo bailemos El merengue bueno, te sigo queriendo El merengue bueno, te sigo queriendo Mándelo a tocar, pa' que lo bailemos Y ya está tocando el tren, y ya está tocando el tren Tom Tom llegue, te quedes a tocando el tren 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 Tan quien quiera se puede ir conmigo Tan quien quiera se puede ir conmigo En mi muerte de paz 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 Se goza diferente Oiga, se goza diferente Se goza diferente Los pimos sí que están calientes Se goza diferente Un merengue pa' mi gente Se goza diferente Que rico Que rico Que rico Que valiente Merengue pa' mi gente Merengue pa' mi gente A ti na' más A ti na' más A ti na' más Eres buena A ti na' más Que bueno A ti na' más A ti na' más A ti na' más